Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú que eres fogata y él tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entra a tu cuarto y nuevamente te agomina Y conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca que muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada a la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca otro clavo pero eso es tan solo rima No existe herramienta que saque mi amor No te asombres si una noche entra a tu cuarto y nuevamente te agomina Y conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama Porque sigue siendo mía Solo mía Solo mía